Peppa Venturas Hola amigos, bienvenidos a Peppa Venturas Mirad a quien tenemos por aquí A nuestra querida Peppa Pig A Bebe Humano Y al conejito de Peppa Pero bueno, que divertido, verdad Ay, que me ha tirado aquí Uy, 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 bueno, ya está Bebe Humano, hola, ay, que haces Mira, Bebe Humano está cogiendo A mi conejito y le está acariciando Lo trata mucho mejor que a mi Mirad que bonito es mi conejito Os gusta Ay, Peppa, sí, es súper bonito Qué guapo, ya lo hemos visto en algunos vídeos ¿Verdad? Hola, K6 Oh, Bebe Humano, no me tires No me tires como a Peppa Sí, George, déjale, el Bebe Humano Solo va a tratar bien al conejito A nosotros ya sabes que nos va a lanzar por todas partes Pero bueno, no pasa nada Yo mientras acaricie así de bien Al conejito no me voy a enfadar Jiji, ay, que conejito Más bonito, ¿verdad? Uy, mira, ahora me está cogiendo para que yo Acaricia al conejito Sí, Bebe Humano Es mi conejito, ¿te gusta? Es muy bueno A él no le puedes tirar como a mí, ¿eh? Que conmigo te pasas un montón, ¿eh? Ay, mira, qué bonito es Ay, sí, Peppa Mira cómo te huele la espalda y el culete, ¿eh? Qué gracioso Sí, pero no me comas, ¿eh, conejo? No me comas, ¿eh? Que tú estás muy loco, ¿eh? Que como te dé hambre Yo no sé si no me vas a pegar un bocado, ¿eh? Ay, 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 ay Que no, Peppa, tranquila Que no te va a pasar nada Ahora está oliendo a Bebe Humano Jiji, 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 jiji Ay, bueno, voy a beber un poco de agua Gracias, Bebe Humano Sí, tenía mucha sed Eh, deja ese pato Que es el juguete de mi conejo Oye, no le metas la cabeza en el agua Que se va a ahogar Es el juguete de mi conejo, Bebe Humano Por favor, no se lo mojes Yo también teno sed Gracias, Bebe Humano Tenía mucha sed Gracias ¿Más? No quiero más agua, Bebe Humano Quítame ya de aquí, porfa Ay, gracias, sí Es que ya no tengo más sed Bueno, pues aquí es donde duerme mi conejito ¿Qué os parece? Pues muy bien Mira, George está encima del conejo Qué gracioso Sí, es muy divertido Como un caballo George, no le hagas pupa, ¿eh? Ten cuidado Venga, me voy a subir yo también Ay, 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 ay Pobre conejo, ¿eh? Con lo tranquilito que estaba en solo Y ahora menudo lío tiene aquí Con George Con el Bebe Humano Conmigo Pero bueno La verdad es que tiene mucha, mucha paciencia Sí, se ve que es muy bueno Mira, el Bebe Humano le está haciendo mimitos Así, en la espaldita En las orejitas Uy, la ha empujado Sí, ay Oye, Bebe Humano No me lances encima del conejo Que al final lo vamos a asustar, ¿eh? Y si se asusta, ¿sabes lo que le pasa? ¿Qué le pasa? Pues que se escapa Y se pone a correr Y no lo podemos encontrar Uy, uy, uy Pues espero que no se escape, ¿eh? Porque te pondrías muy triste, ¿verdad? Uy, sí Me pondría súper triste Ay, no le aprietes tanto, ¿eh? Bebe Humano Ay, de verdad, ¿eh? Uy, uy, uy Que está mirando por dónde salir, ¿eh? Ay, ay, ay Tranquilo, conejo Oye, que no me tires Que quería hablar con mi conejo Bebe Humano, de verdad Que quiero decirle que no se escape Que tú enseguida te vas a portar bien No le digas a Dios que no se va a escapar Bebe Humano Yo voy a cuidarle para que no se escape Tranquilo, conejito No pasa nada Mira, ya estamos aquí relajaditos Bebe Humano ya nos va a dejar tranquilitos Así, jijiji Ay, qué gustito Oye, nos dormimos aquí juntitos con tu patito Uy, uy, que se me va Corre, Peppa, corre Que se escapó tu conejo Uy, 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 uy ¡Conejo! Ven Se ha escapado